Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a una edición especial de Miami TV Live. Hoy tenemos nuevamente con nosotros a las gran personas, Dr. Ritka y Michael, con nosotros que nos van a hablar sobre la superación para los empresarios, la superación para las familias, o sea, el ser exitosos a un nivel extremadamente alto, 100% para todos, en la familia y en el negocio, que es lo más importante, por supuesto. A todos les importa el dinero, pero por supuesto que para tener dinero tienen que estar muy felices en todos los aspectos de su vida, así que los dejo a ellos que son los que nos van a estar dando todas las técnicas que tenemos que aplicar a nuestra vida día a día. Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias Jenny por presentarnos. Estamos nuevamente con ustedes, el Dr. Ritka Group, y vamos a hacer el programa en ambos idiomas, en español y en inglés también, para ustedes. Ritka, por favor. Gracias, bienvenido de nuevo, gracias Jenny, gracias Miami TV Live, y estamos muy emocionados por ayudarte a ganar más dinero, y a tener una mejor relación en casa y en trabajo. ¿Qué decís? Para tener una mejor relación en su casa y en su familia. Y prepárese, si está listo para hacer dinero, pues vamos a empezar hoy. Primero que todo queremos que sepan que somos profesionales de la salud. Haciendo este trabajo por muchos años, inmigrantes, tuvimos que aprender el idioma, tuvimos que readaptarnos, tuvimos que aprender todo de vuelta, tuvimos que aprender a trabajar juntos, tuvimos que aprender todo de vuelta, porque, bueno, lo mismo que usted, y sabe que también tuvimos momentos de crisis, y quiero que piense en estos momentos de crisis. I want you to think that we all had problems, crisis, we immigrated, we changed states, we changed countries, we changed languages, we had to learn everything again. And if we can do it, you can do it. And we will give you the techniques and tools to succeed. Would you like to, and we are going to begin today. Vamos a darle las técnicas y las herramientas para que usted también tenga éxito. ¿Está listo? Ok, empecemos. Quería agregar algo a lo que tú dices, Rivka. Cuando nombraste un matrimonio de profesionales, quería decir que Rivka es doctor en psicología, tiene dos PhDs en psicología, dos másteres, uno en comunicación, en psicología y en public health, en salud pública, y dos licenciaturas, una en psicología y una en comunicaciones. Y yo soy médico, también psicólogo, y esto es lo importante para ustedes de tener en cuenta, que todas las técnicas que enseñamos y todo lo que estamos transmitiendo a ustedes, aunque no suene muy médico o muy psicológico, es para la vida real. Es para que usted realmente se sienta feliz a partir de ahora. Para que usted ahora obtenga las herramientas necesarias para poder hacer los cambios que usted necesita en su vida, en familia, en relaciones interpersonales, en dinero, en su compañía, no importa el tamaño de la compañía, pequeña o grande. En realidad le vamos a pasar testimonios de alguien que nos decía, ¿qué me van a ayudar ellos? ¿Qué me van a ayudar yo que manejo a tanta gente por tantos años? Porque, bueno, ellos no van a ayudar yo. Yo me van a ayudar mi propia compañía con tantos empleos. ¿Qué me van a aprender de ellos? Y aún así, ellos aprenden mucho. Entonces, en unos minutos tendremos la oportunidad para ustedes de escuchar, que sí, tienen lo que aprender y cómo mejorar su compañía. Y les daremos muchos ejemplos, por ejemplo, sobre otras compañías, que realmente aumentaron la producción de ventas, evitaron conflictos, evitaron ciertos problemas, y pudieron tener éxito más allá de las expectativas. Y para empezar, les vamos a dar unas estadísticas de una compañía que empezamos, que eran tan inmigrantes como nosotros, y lo que hicieron en poco tiempo, con nuestro coaching and advice. Permítanme leerles esto, porque realmente son varios datos que no tengo muy presentes en la memoria, pero resulta que una compañía reportó, y lo pueden leer en nuestro sitio de internet, los cambios que tuvieron en solo seis meses de trabajar con nosotros. Ojo, no todos los días, no estábamos 24 horas con ellos, pero los entrenamos durante seis meses a los dueños, a todos los empleados, a todos los departamentos, uno por uno. Y en el reporte, que lo pueden leer en nuestro website, dice, en seis meses, de diciembre a junio, aumentó el volumen de procesamiento, en un 51%. Los clientes en seis meses aumentaron 31%, tuvieron que aumentar 59% la cantidad de empleados. Se imaginan ustedes, de repente, en seis meses, tener que casi, más que duplicar el número de empleados que hay en la compañía, y lo más sorpresivo, y que ustedes se lo van a explicar en un momento, que el total capital de los dueños aumentó en un 130%. Y lo más maravilloso que esta compañía se transformó en una de las 500 compañías de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Entonces, esta compañía aumentó el proceso en un 51%, tuvieron nuevos clientes, 33% se han subido, el número de empleados fue 59%, y el capital, la equidad, aumentó 130% en solo seis meses. ¿Estás ahí? ¿Estás listo? Entonces, vamos a empezar ahora. Vamos a empezar ahora, y en cada programa, en cada programa, we will give you tools and techniques for you to advance in the area that you choose. ¿So are you telling me that it's experiential, that they will have the opportunity to do it at home, when they watch this program? Absolutely, sí, lo van a poder hacer en casa, mientras miran este programa. Y por favor, escríbanos, que nos va a encantar escuchar de ustedes. Entonces, ok, dígame una cosa, ¿qué es lo que le gustaría lograr? Sí, no me diga ser feliz, no me diga mucho dinero, no me diga a tener una buena relación con mi familia. Vamos a su empresa. ¿Qué le gustaría lograr en dinero? Escríbalo, escríbalo, me gustaría que lo escriba. Porque mucha gente ni siquiera se atreve a decir un monto específico que les gustaría lograr. ¿Cuánto le gustaría lograr? ¿Cuánto le gustaría lograr? Escríbalo. Yo digo, bueno, pero recuerda, tiene que ser real, específico, achievable, posible. Los objetivos tienen que ser posibles, medibles, evaluables, realísticos, ok. Ok, póngalo, escríbalo. Ahora, le voy a dar este ejemplo. ¿Qué es lo que le gustaría lograr en su empresa y qué es lo que le gustaría lograr en su familia? Escríbalo. No me diga la felicidad o mayor unión con mis hijos. Recuerde que los objetivos son muy claros. Por ejemplo, si es mayor unión con sus hijos, significa conversar con ellos 15 minutos por día o media hora por día, almorzar con ellos dos veces por semana, ir a un cine dos veces por semana. ¿Qué es lo que le gustaría lograr con sus hijos? Si es una relación mejor, sea específica. Para tener lunch con ellos, una vez por semana, tres veces por semana. Para gastar media hora con ellos, cada día. Para ser muy específicos. Así que podrás medir lo que quieras y deseas. Ok, así que, dígame, ¿qué es algo que le gustaría lograr que no puede lograr? Algo que hasta ahora no pude lograr y no me venga que hay crisis, que hay problemas y todo eso. ¿Qué es algo que le gustaría que no estés capaz de lograr? Ser específico. For example, some people say, to have my own company, to be able to increase sales and production in this percentage. Some family says, to be able to communicate better with my husband. To avoid having unhealthy behavior, or to avoid his unhealthy behavior, or her unhealthy behavior. ¿Es eso verdad? Escribálo, por favor. ¿Qué es lo que quieres que no tienes? ¿Quieres darme algunos ejemplos? ¿Lo decimos en español también? Díganos algo y escríbalo, si puede, que es algo que realmente y hace tiempo quiere tener y todavía no lo ha obtenido. Tanto en su empresa, su corporación, como en su familia. Sus hijos, tomemos como ejemplo a los hijos. No diga, quiero tener una mejor relación. Sea bien, bien específico. En la compañía, ¿cuánto? ¿Para cuándo? ¿Con los hijos? ¿Cuánto tiempo le gustaría compartir por día, por semana con ellos? ¿Cuánto quisiera mejorar específicamente la relación con su cónyuge? ¿En tiempo, en calidad de relaciones? ¿Qué le gustaría hacer? Póngase un objetivo pequeño, claro y posible. Ahora, voy a preguntarte, ¿qué necesitarías confrontar que no se atreve? ¿Qué tendría que enfrentar que no se atreve? Y déjame decirle algunos ejemplos. Por ejemplo, una persona, un participante dijo, si gano todo ese dinero, quiere decir que voy a tener que irme de vuelta a mi país o ocuparme mucho tiempo y no estar libre para hacer lo que yo quiero. Algunas personas dicen, si logran tener una relación, significa que no estaré libre para hacer lo que quiero, y ir a lo que quiero, y hacer lo que quiero. Y no estaré libre para hacer lo que quiero, y ir a lo que quiero, y ir a lo que quiero, y ir a lo que quiero, o lo que quiero. ¿Quieres esto o eso? No puedes tenerlo todo juntos. Así que necesitamos orden y disciplina. Orden y disciplina. ¿Quieres o no lo quieres? Así que estás diciendo, por palabras, lo que quieras, pero la verdad, por acción, no lo quieres. Está diciendo que sí quiere, pero en acción, está mostrando justamente lo contrario. Entonces, la palabra real es congruencia, congruencia. Dice lo que significa y significa lo que dices. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, vamos a traer congruencia. ¿Qué es lo que tienes que confrontar que no estás ahí? ¿Qué tendría que confrontar o enfrentar que no se atreve? Por ejemplo, con los hijos, el estilo de comunicación con su pareja, también cambiar el estilo de comunicación. Con sus empleados o colaboradores o socios. Hay una forma de comunicación que es correspondiente y hay otras que no son correspondientes. Por ejemplo, hay algunas personas que les gusta tener todo el control y no informar a la otra persona. Eso no es correcto. Hay algunas personas que se quieren sentir más importantes que otras porque tienen un poquito de información más. Eso no es correcto. Entonces, ¿qué es lo que necesitas cambiar y confrontar para poder tener lo que quieras? Si no es en una relación, en una corporación, ¿qué necesitas confrontar? ¿Qué necesitas confrontar? Por ejemplo, ayudar de un entrenador. Sí, ayudar de un entrenador. ¿Por qué no? Y ¿sabes lo que? Como mi marido dijo, tenemos credenciales. Y tú dirás que los credenciales no son importantes. Bueno, supongo que ellos son. Credenciales, experiencia y ser el ejemplo de lo que estamos enseñando. Ser el ejemplo de lo que estamos enseñando. Si yo no me siento bien con mi marido y no podemos trabajar juntos y no podemos lograr esto, tanto menos puedo enseñárselo a ustedes. Puedo recitar un verso, puedo leerlo de un libro, puedo leerlo de memoria, pero no puedo enseñarte. No puedo enseñarte. No puedo enseñarte. ¿Lo entiendes? Entonces, ¿por qué no vamos a la corporación? Es uno de mis ejemplos favoritos y están incluso en uno de nuestros libros. El cooperation wagon, o sea, el carro de cooperación. ¿Se imagina si comparemos una familia o una empresa con un carro? Carros habitualmente tienen cuatro ruedas. Si una rueda es muy grande, la otra es muy pequeña, la otra está flat, está aplastada y la otra es cuadrada. ¿Cómo funcionaría ese carro? ¿Iría a algún sitio? Generalmente andaría en círculos. No iría a ninguna parte. Entonces, lo que estamos tratando de enseñarle y transmitirle a ustedes es cómo nivelar, cómo estabilizar, cómo igualar todas esas ruedas. Es lo que hacemos en compañías, en familias, en general. Cómo igualar, que todas tengan el mismo tamaño, la misma forma, la misma función. Entonces, todos juntos, en sinergia, en total cooperación, pueden hacer que el carro avance y el carro funcione. Y ahora vamos a darles un ejemplo de uno de nuestros clientes que va a compartir, que fue muy, muy sucesivo en su compañía y pensó que no tenía nada que aprender. Un tipo que trabajaba en una empresa muy importante, tenía un cargo gerencial, tenía una soberbia impresionante y realmente desde ahí cambió mi vida. Y les agradezco eternamente para mi familia, que mi mujer era la primera que venía, que me decía andá, andá. Y yo les decía, ¿qué me van a enseñar a mí? A mí me van a enseñar. Yo estuve manejando tantos obreros, tanta gente en el Chocón, en todos lados y no me pueden enseñar nada. Y realmente le agradezco a Dios porque cambiaron mi vida. Muchas gracias. Sarita, qué gusto. Yo quiero compartir un montón de cosas porque para mí fue un antes y un después. De haberlos conocido. Aprendí muchísimas cosas. A veces me iba llorando porque Rizka me decía, tenés que ser clara, anda al punto, no divagues. Aprendí a ser más rápida en resolver situaciones. Aprendí a tener claros los objetivos. Cuando me pongo y recuerdo todos los días tus palabras y con mucha gente de aquí que hicimos seminario juntos, siempre decimos con Eva, con Bebe. Porque como Rizka decía, tenés claro el objetivo, preciso, que si lo tenés, lo vas a lograr. Con meditaciones, con ponerme en acción. Porque no solo era pensarlo, sino ponerme en acción. Y realmente logré muchísimas cosas en mi vida. Así que lo que tengo para decirles es muchísimas, muchísimas gracias. 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 So, what do we need to rectify? What do you need to do to be able to achieve whatever we want and desire? You will say rectify me, they have to rectify. The changes start here. Los cambios empiezan acá. ¿Qué tenemos que rectificar? Que sabemos desde hace tiempo que tenemos que rectificar, que no lo estamos rectificando. Por ejemplo, pedir las cosas bien, no usar a la otra persona como el tacho de basura, tirándole todo lo que por culpa de él o de ella, because of him, or her, or them, or the situation. I can give you examples also, where this company, they were in the red. In the red means that they were really in debt. Yeah, almost bankruptcy. And using these techniques, in less than a year, they went to the black, that is, they went off debts, and it was a multinational. From Europe, the president of this company, he was appointed, they couldn't believe it. And he was appointed to several countries, as president of several countries. Of course, he didn't only listen to the TV, he came not only to our workshops, he took our workshops, even one of the most powerful ones, that is, firewalking, to his own company. And the company did this. In a few months, and they could not believe it. From Europe, they could not understand why. So, coming back to you, volviendo a ustedes, what is it that you need to rectify, and listen to this word, repair, reparar, rectificar y reparar. Porque, ahora les voy a hacer una pregunta a ustedes, ¿cuántos de ustedes se recuerdan cuando alguien les hizo doler? Porque se sintieron muy sensibles, you were very sensitive, all of you, todos, ¿no es cierto? Bueno, acá va algo, ¿sabía usted que somos todos tan sensibles? Cada uno lo muestra diferente. Ahora, ¿por qué lo tenemos que reparar? Se preguntó, ¿por qué? ¿Y por qué tenemos que usar disciplina? En un minuto le voy a decir por qué disciplina. Pero, ¿por qué reparar? Porque, así como nosotros nos recordamos los que nos hicieron daño, los otros se recuerdan de nosotros. ¿Y sabe qué pasa? ¿Conoce la palabra sabotaje corporativo? Poner el pie muy dulcemente. Eso es lo que le están haciendo. Y si no lo reparamos, en su empresa, en su familia y en su vida, lo va a recibir de vuelta. ¿Por qué? Porque todo es causa y efecto. Nadie se la lleva gratis. Todo se paga. Everything we pay. And if we are aware of that, we will be so careful in whatever we do, because we do so much harm to so many people, mistreating them, isolating them, treating them as if they were garbage and we were the angels. And you know what? The angels are up there. I don't know anyone here. Do you? Do you know anybody perfect here? I don't know anybody who didn't make any mistake and the other person was the guilty one, the bad one. ¿No viste eso? Pues yo tampoco. ¿Qué le parece? ¿Cuántos de ustedes todavía está con el dedito acusando y haciendo tantas cosas? Tenían tiempo en eso. Tenían tareas muy específicas que nosotros dábamos y monitoreábamos para que las realicen. Y el placer que tenían cada semana cuando evaluábamos los resultados era sensacional, pues veían que los resultados de trabajar bien enfocados, bien determinados en alcanzar esos goals, esas metas, les daba los resultados que realmente soñaban. Y eran, se sentían parte de la compañía. La compañía pasó a formar parte de su propia familia. Y también, por supuesto, fue muy interesante porque en un momento nos pidieron, y es parte de nuestro trabajo, incorporar a las familias, hacer reuniones y workshops, talleres especiales donde traemos a las familias de los empleados para que realmente la familia vea cómo trabaja el empleado y por qué el empleado está tan contento. Porque no se trata, ahora ya no se habla más que el customer satisfaction, que la satisfacción del cliente trabajar para ello. Lograr la satisfacción del cliente. Todo lo contrario, la satisfacción del cliente es una consecuencia del empleado que está satisfecho. Cuando el empleado está feliz trabajando en un ambiente que coopera, cuando él ve que logra resultados, que la compañía crece, vuelve feliz a su casa y las cosas están perfectas. Entonces hacemos también que las familias puedan compartir eso. Y es el efecto dominó de nuestras acciones, para bien o para mal. Y lo que hacemos es, ¿le pasó a usted que en un momento de peligro o en un momento inesperado usted sacó habilidades extraordinarias y nos explica cómo pudo lograr algunas cosas? Bueno, esto es lo que le estamos enseñando. Para que usted haga eso, para que se independice, para que logre su compañía, para que su compañía tenga éxito, sinergia, para que cambien el paradigma y para que todos juntos nos sintamos orgullosos de sacar algo adelante. Es tiempo de que trabajemos en equipo. El que sigue trabajando solo está out-dated. Lo siento. Lo siento que estoy hablando mucho más en inglés, pero hemos trabajado por 18 años en Nueva York y he estudiado aquí, así que a veces tengo dificultad de explicar todo lo que está en español. Pero, ¿sabes? ¿Sabes qué? Quiero que usted pensar en algo. ¿Qué crisis ha sucedido en tu vida que te detenido de ser quien realmente eres y usando todo tu poder? ¿Qué crisis? ¿Te mudaste a otro país? ¿A otra ciudad? ¿Un accidente? ¿Un fallo? Todos tuvimos. Todos tuvimos fracasos, todos tuvimos pérdidas, todos tuvimos de todo. Pero no la excusa. No usarlo de excusa para que usted no tenga éxito. Usted puede y usted puede empezar ahora. Volviendo a preguntarle, ¿qué es lo que sabe desde hace tiempo que puede cambiar? Que está resistiendo a cambiarlo. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Que sabe que tiene que cambiar. Y recuerda, ¿qué es lo que tiene que confrontar? Una vez que tengas suerte. ¿Qué es lo que tiene que confrontar? ¿Responsabilidad? ¿Qué es? Cada uno tiene una razón para hacerlo. Tal vez no la descubra inmediatamente. Lo importante es que se ponga a trabajar. Se dé tiempo. Dele mente realmente a eso para descubrirlo. Porque una vez que lo haya hecho, los resultados son tan extraordinarios que no va a importar el sacrificio o lo que tuvo que dejar momentáneamente porque obtuvo el resultado que usted siempre soñó. Y eso es lo más importante. Y quería aclarar algo que siempre la gente nos pregunta. Pero, ¿cómo es posible? Dicen, desarrollo integral corporativo y personal. ¿No es cierto? Sí, sí. Eso es lo que hacemos. Pero, ¿por qué corporativo? Y estamos hablando de usted, de tú, siempre que la persona tiene que cambiar, que el empleado tiene que tomar otra actitud, que tiene que cambiar los hábitos, tiene que cambiar las creencias. Es porque la gente hace a la compañía. Y si no trabajamos en el mejoramiento, en el empowerment, en el empoderamiento del individuo, el grupo jamás va a mejorar. Es cuando cada individuo brinda lo mejor de sí mismo, es cuando todos juntos crecemos. Y ese es el poder de cualquier sociedad. Y, si no ahora, ¿cuándo? ¿Tú esperas tener suceso? ¿Tú realmente esperas parar de aclarar? ¿Para parar de llorar? ¿Para parar de afluir? ¿Para parar de afluir? Te desafiamos con este ejercicio al final. Tiene otro testimonio ahora. Gracias. Hay muchos más testimonios. Nosotros lo desafiamos a hacerlo, pero es para su bien. Y no se olviden que nos pueden preguntar siempre a nuestro email, que lo habrán visto seguro en pantalla. Es info, arroba, doctor, toda la palabra, doctorrivca.com. Doctor, R, I, V de Víctor, K de Kilo, A, punto com. Y nuestro teléfono, si quieren, 305-682-8755. Pero seguro lo han visto en pantalla. Y por mi parte, me despido hasta la próxima vez. Y, por favor, espero vuestros resultados y sus comentarios. Gracias. Y coméntenos los cambios que tuvo y los éxitos, porque su éxito es nuestro éxito. Gracias. Y no se olvide reparar. Gracias. 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 Gracias.